Como te gusta quererte, todo lo que pido para mí será volver a ver De vez en cuando la vida nos da una desilusión Desde que tú te marchaste, solo dejaste a mi corazón Al principio me negaba a saber algo de ti Pero el tiempo fue pasando y fui calculando lo que perdí Como yo te quiero, nadie te querrá, como te gusta quererte Todo lo que pido para mí será volver a ver Como yo te quiero, nadie te querrá, como te gusta quererte Todo lo que pido para mí será volver a ver Esta pena que yo siento nunca se puede borrar Hasta que llegas volver para como ayer volvernos a amar No existe un hombre en el mundo que te quiera como yo Con mi amor en tu balanza, que hay esperanza para los dos Como yo te quiero, nadie te querrá, como te gusta quererte Todo lo que pido para mí será volver a ver Como yo te quiero, nadie te querrá, como te gusta quererte Todo lo que pido para mí será volver a ver ¡Eh! Sí, brinda hermosa, brinda hermosa por Dios Diga que tú me tienes pa' vivir Que será lo que quieres, que no te puedo olvidar Volver a verte, que será lo que tú quieres Volver a verte, que yo no te puedo olvidar Volver a verte, me la paso pensando por mí Volver a verte, que loco, 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 voy a quedar Volver a verte, volver a verte Volver a verte Como yo te quiero, nadie te querrá, como me gusta quererte Todo lo que pido para mí será volver a verte Como yo te quiero, nadie te querrá, como me gusta quererte Todo lo que pido para mí será volver a verte Todo lo que pido para mí será volver a verte